qué tal amigas y amigos bienvenidas a un nuevo vídeo de universo numismático en este vídeo responderemos alguna duda alguna pregunta de amigos del canal daremos un salto a la república de wana áfrica para un tema de alguna moneda y repacharemos un poquito la actividad del canal bueno pues comenzamos con nuestro amigo israel torres que en mi página personal de facebook me dejó una par de fotos sobre unas 15 monedas la verdad que un poquito extrañas curiosas difíciles de de identificar y como no he podido darle la ayuda que solicitaba pues aquí comparto las imágenes y vemos estas curiosas monedas en caso de que sean monedas pues aquí la compartimos para si algún amigo del canal tiene alguna alguna pista alguna información pues lo comparta en la caja de comentarios son unas monedas extrañas aparentemente parecen algo antiguas me recuerdan a alguna moneda de tema de la corona es un país nórdico del siglo 17 y 18 pero no he podido no he tenido tiempo de investigar a fondo y ahí la dejamos si algún amigo pues tiene información bienvenida sea para nuestro amigo israel torres que me pedía esta ayuda otro amigo a través del correo que viru eduri pues nos envía también fotos de monedas de otras monedas que como estamos viendo son un poquito más normales en monedas mundiales vemos monedas de la india de indonesia de eeuu de eeuu y también una moneda de la que ya hemos hablado aquí estamos viendo imágenes del vídeo que hicimos sobre esta moneda de dos ligas y media de turquía y comentarle a nuestro amigo pues que son monedas en principio moneda de circulación sin un valor considerable habría la posibilidad de alguna variante un error pero eso ya es el tema de investigar la moneda de fondo pues ahí tenemos las monedas mundiales y nada seguir coleccionando y clasificando monedas pasamos vamos al tercer amigo de este vídeo al que pues tratamos de ayudar o comparte información con nosotros en este caso ZZ nuestro amigo Ezequiel que nos manda pues imágenes de otras seis monedas monedas que va consiguiendo en el cambio buena afición estas de buscar el cambio y llevarse estas sorpresas de vez en cuando y son monedas aparentemente pues no hay nada especial no hay moneda conmemorativa en este caso son monedas de circulación y bueno pues de estas seis monedas pues yo las clasificaría en orden inverso según su importancia o dificultad para conseguirlas en el cambio estamos hablando de conseguir monedas en el cambio no olviden amigos y pues empezaríamos pues las de dos euros de Italia e Irlanda monedas habituales aquí en España en el cambio un poquito menos de conseguir la moneda de Malta que ven la clase Malta también moneda de circulación no es moneda decorativa y los 20 céntimos de Grecia también son un poquito menos más difíciles de conseguir pero se van viendo alguno que otro y personalmente las que más me atraen pues son la moneda de Letonia el euro siempre llamativa con ese caballo y la moneda creo que es de 5 céntimos de Malta ¿por qué? la de 5 céntimos pues porque normalmente en el cambio pues la moneda de 5 céntimos de uno de dos pues se miran muy poco y las poquitas extrañas o difíciles de conseguir que pasan por nuestras manos pues a veces se nos van ¿no? entonces aquí tenemos esta monedita de 5 céntimos de Malta que no es nada especial pero sí una moneda que llama la atención y que se puede conservar ¿no? para intercambios y demás ¿no? pues nada Ezequiel gracias por enviar estas imágenes y a seguir buscando la moneda misteriosa la moneda fantástica ¿no? pues vamos a acabar este vídeo con un pequeño salto que vamos a dar al continente africano y vamos a hablar sobre una moneda que se me va de mi colección hay veces que pues no tenemos que deshacer de piezas en este caso no es una moneda de valor pero es una moneda que no tengo repetida y que me duele entre comillas tener que soltarla pero bueno producto de intercambio pues a veces hay que soltar alguna pieza y es el caso de esta moneda de 50 TB de Botswana país africano preciosa moneda prácticamente sin circular año 2013 KM34 en el catálogo Krauss esta moneda de acero y níquel su peso 5 gramos 3 24 milímetros de diámetro y 1,8 de caldo es una moneda de 50 TB que es 0,50 Pula que es la divisa la moneda de uso en Botswana y que como ya he dicho pues equivale a 0,4 céntimos a cambio ¿no? pero en la página de ucoins pues se valora en unos 0,75 céntimos ¿no? de euro bueno pues repasamos un poquito las monedas acuñadas en Botswana en el año 2013 que es el caso de esta moneda que vamos a perder entre comillas y encontramos las denominaciones de 5, 10, 25, 50 TB y las de 1, 2 y 5 Pula ahí tenemos las monedas de 2 y 5 Pula bimetálicas preciosas monedas bimetálicas con el río cenonte la moneda de 2 Pula y esa oruga en la moneda de 5 bueno pues vamos a mostrar en mano la moneda que se nos va las manos despedimos de ella la moneda de 50 TB y las acompañamos con las monedas de 10 y 25 TB que también tenemos los 23 2 2 2 2 Amén. Aquí tenemos el trío de monedas, preciosas monedas, las africanas, en una buena condición, y las vamos a ver por última vez juntas, puesto que vamos a perder una de ellas. Bueno, pues el intercambio, comentar simplemente que voy a recibir en este caso un lote también de monedas europeas en los años 20-30, monarquías y estados europeos, en una condición no demasiado buena, pero que me apetece ir reuniendo e investigando monedas de los años 20-30, que considero una época muy interesante, con diseños de monedas muy bonitas aquí en Europa y en el resto del mundo. Pero en esta ocasión, pues, tocó este intercambio, y aquí dejamos constancia de esta monedita de Botswana que se nos va, y esperaremos al señor cartero con las monedas que recibiremos a cambio. Agradecer, por supuesto, la suscripción de nuevos amigos y amigas al canal. Estoy contentísimo, vamos creciendo despacio, pero con paso firme. Y por supuesto, si no están suscritos, si han llegado a este vídeo, por casualidad, si les interesa el mundo de las monedas, de la numismática, ir aprendiendo e ir progresando con sus colecciones, compartir, aprender, que es lo importante, pues, ya saben, suscríbanse, compartan y ayuden a este canal, a Universo Numismático. Esto fue todo por hoy, un agradecido de ustedes, un abrazo desde España, y nos vamos viendo en próximos vídeos de Universo Numismático. No me fallen, chao, chao. Gracias.